Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró de todo, de todo lo que ocurrió con Interjet, de todo lo que ocurrió con las declaraciones que hizo esta mujer piloto de Interjet. Sin duda las redes sociales ayer generaron pues un malestar muy grande. Se hizo tendencia nacional diferentes hashtags en contra de esta mujer piloto. Y hoy el presidente sorprende con la respuesta, sorprende con el mensaje que le manda a Interjet. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que active la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante e inmediatamente que publiquemos algo. Ustedes ya se estén enterando. Por cierto, estoy publicando las fotos que me tomé con muchos de ustedes en el Zócalo. Las estoy publicando en Instagram y en Facebook. En Instagram me encuentran como Jucanoticias y en Facebook también como Jucanoticias. Voy a empezar con este tuit que escribe hoy por la mañana Jorge Gómez Naredo. Dice, si los de la oposición están tan, pero tan sin rumbo, que van a convertir a la piloto de Interjet que pidió tirar este artefacto en el Zócalo para dañar a miles de mexicanos en una mártir, en su líder. Es real, ¿eh? Desde el día de ayer ya veíamos que estos señores salieron a defender a esta señora. Ahora, esto, los de la oposición, Felipe Calderón, salieron a defender a Lady Piloto. Eso ya pasó desde ayer. Y dice, por eso cada día la frase de López Obrador es más verdad. Están moralmente derrotados. Así están las cosas. Esto es lo que ocurrió, amigos, amigas, el día de ayer. Seguramente todos ustedes ya lo recuerdan. Para quienes no saben, pues esta mujer, Jimena García, es piloto de Interjet y ella escribió esto en sus redes sociales. Y hubo otra piloto que le hizo segunda, donde ella decía, debería de caer este artefacto. Ya lo saben ustedes, no lo puedo decir aquí porque YouTube no lo censura. Dice, en el Zócalo nos haría un favor a todos. Si cayera este artefacto que dañara a muchos, a miles en el Zócalo, dice que le harían un gran favor a todos. Posdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme. Créanme que me vale dos pesos. Saludos cordiales. Y pone por acá Gabriela García Garza, otra piloto. Yo te apoyo. Bueno, pues estos fueron los comentarios malos, malas ondas que se hicieron. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ya contestó hacia todo esto y ya le mandó un mensaje a Interjet. AMLO califica de muy fuertes. E irracionales las declaraciones de la empleada de Interjet. El presidente López Obrador dijo que no se debe condenar estos hechos a priori, sino esperar a conocer los resultados de la investigación que realiza la aerolínea. ¿Y por qué dice esto el presidente? Porque sí, finalmente Interjet salió a dar un comunicado el día de ayer que ellos reprueban completamente este tipo de declaraciones que están investigando y que tomarán cartas en el asunto. Esto es lo que decía Interjet, quien lo publicó a través de sus redes sociales. Y por cierto, lo fijo, dice Interjet lamenta la inaceptable publicación en redes sociales atribuida a una de sus colaboradoras, mismas que no representan los valores, la visión ni la posición de la empresa. Interjet se encuentra haciendo una detallada investigación interna alrededor de esta penosa situación. La empresa reitera su compromiso total con la seguridad, la tolerancia, el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia. Ojo aquí, si Interjet dice que ellos rechazan completamente, completamente rechazan esto y que además reiteran su compromiso total con temas de seguridad, tolerancia y que rechazan a cualquier manifestación de violencia, esta señora, esta piloto de Interjet, escribió eso en sus redes sociales. ¿Qué más se tiene que investigar? Vamos a ver sus valores. Ahora, algo que yo cuestionaba el día de ayer y yo les platicaba a todos ustedes, cuando yo estuve trabajando en recursos humanos en una empresa aquí en Hidalgo, yo aplicaba e interpretaba pruebas psicométricas y claro que se analizan todos esos estudios psicológicos que se les hacen a los candidatos para poder ser contratados y cada que se le contrata a alguien son pruebas psicológicas aplicadas diferentes para el puesto al que van. En este caso, contratamos acá conductores, pues claro que se le hacen pruebas, que sean tolerantes a la frustración, que no sean hasta cierto punto, que no se exalten tan fácil, van a tratar con personas. Pues entonces, ¿qué le pasó a Interjet? Que contrató a esta persona teniendo esos pensamientos psicópatas, ¿se les barrió? ¿Qué pasó? Hoy el presidente André Manuel López Obrador contestó a todas estas declaraciones y demostró al presidente, además, estar enterado de todo lo que ocurrió, saber perfectamente todo lo que ha estado ocurriendo. Ok, y para usted, presidente, si me lo permite, ayer se hizo a 30 Tropic, una declaración de una empleada de Interjet, en el sentido que decía que el del grito de independencia se soltara una bomba para que obviamente sucediera una desgracia de los mexicanos que asistieron al grito de independencia y que le acompañaron. En Estados Unidos, en Europa, un comentario de esos pone en riesgo el estado de los dirigentes que gobiernan. ¿Qué opinión le merece esta actitud de esta persona, que además Interjet debe impuestos y que el SAT le ha retenido el 10 por ciento de sus ingresos de manera inefectiva? Bueno, hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet. Interjet, ellos emitieron un comunicado en ese sentido y hay que esperar a ver qué resuelven, que deciden como empresa sobre esta actitud y tener las pruebas, los elementos, conocer más sobre cómo se dieron estas expresiones, incluso esperar a ver si quien supuestamente las hizo las confirma y qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, si está dispuesta a ofrecer una disculpa, si lo hizo de manera inconsciente, como todo parece indicar, porque es una expresión muy fuerte, una cosa muy irracional, pero esperemos, esperemos, no nos adelantemos, vamos a que la empresa y quien participó expliquen más sobre estos hechos y no condenemos a priori, vamos a esperar, no nos adelantemos y ya después podemos hacer ya una conclusión sobre el asunto, porque sí, eso es una expresión de haberse hecho de la manera como está en las redes, bastante fuerte, entonces tenemos que esperar a ver qué va a suceder. Miren, hay varias cosas que sorprenden de este mensaje del presidente, para mí la cosa que más sorprende en todo esto, una de las cosas que más sorprende, lo otro no tanto porque no me sorprende de un hombre como Andrés Manuel, pero esto les voy a decir que, de las cosas que más sorprende, es que el presidente sabe perfectamente lo que pasó, sabe perfectamente lo que se dijo, sabe perfectamente lo que escribió en redes sociales esta persona y dice, bueno, de confirmarse lo que escribió, lo que está circulando en las redes sociales, pues sí es algo muy fuerte, eso es una, y eso es lo que a mí más me sorprende, el presidente está revisando todo y le están pasando información o él está metido en las redes sociales, no sé, pero está en todo. Lo otro que también es de sorprender, pero no tanto porque ya conocemos al presidente Andrés Manuel, es que le está dando chance a esta mujer que simplemente salga y dígame disculpo, o sea, se disculpe ante la gente y ya ahí muere, se acabó. Muchos dicen, ¿cómo es posible? No, es que no sorprende eso porque el presidente, hoy sabemos, es un hombre no de venganzas, no rencoroso y que busca el bien a toda costa. Entonces, el presidente simplemente dice que salga a dar una disculpa y San se acabó. Hay comentarios como estos que también los quiero ver, quiero que lo veamos. ¿Se imaginan si Gibran Ramírez hubiera hecho un comentario así? Felipe Caderón y Chumel estarían haciendo huelga de hambre afuera de Televisa para pedir su despido. Mariana Gómez del Campo estaría viajando rumbo a Washington para tomarse una selfie en la OEA. Pues sí, rey de Chairolandia escribe esto y es surreal, ¿eh? Si Gibran Ramírez o algún otro personaje de Morena, digámoslo así, hubiera hecho declaraciones de este tipo, no, hombre, qué escándalo, qué escándalo estaría. Amigos, amigas, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda la información. Muchas gracias por darle me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en un ratito en una próxima nota. Bye.